Un cazador fue asesinado y otro resultó herido tras ser atacados a balazos en un camino rural la noche del domingo en inmediaciones de la localidad pampeana de Longimay, en el departamento de Catriló. Como autores del hecho, fueron detenidos dos policías. La víctima mortal fue identificada como Héctor Santiago Garialdi, de 38 años, en tanto que el herido es Andrés Casabone, de 46 años, que fue dado de alta tras haber sido asistido por una lesión en un glúteo. Casabone afirmó que los uniformados los atacaron directamente. Garialdi y Casabone, ambos oriundos de General Pico, iban a bordo de una camioneta Ford F-100 junto con otros dos cazadores. Según relataron familiares de las víctimas, que junto a los vecinos de la zona se manifestaron luego del confuso hecho frente al hospital de Longimay en reclamo de justicia, el grupo había salido a cazar liebres para luego venderlas. El fiscal general de La Pampa, Guillermo Sancho, explicó que la camioneta de las víctimas circulaba cerca de un patrullero en el momento del ataque. Cuando pasaron los cazadores, los dos, o uno de ellos, en referencia a los policías, habrían efectuado los disparos hacia la camioneta. Las fuentes señalaron que Garialdi, que iba en la cabina trasera de la camioneta, donde habitualmente se ubica el tirador junto a quien maneja el reflector, recibió un disparo en la cabeza. Otro proyectil ingresó por la puerta del conductor e hirió a Casabone. Ambos fueron trasladados por sus dos compañeros al hospital local. En cuanto arribaron los médicos, constataron que Garialdi ya había fallecido. Se investiga el motivo de la agresión policial a los cazadores. Por lo pronto, los dos policías quedaron detenidos y, tras ser indagados, ayer fueron acusados de homicidio agravado y lesiones.